Música Entre los nueve establecimientos educativos más innovadores de Antioquia se encuentra la institución San Luis. Esta recibirá 200 millones de pesos que serán invertidos en mejorar la oferta educativa del municipio. Un gran rector, tiene un gran equipo de docentes y eso es de una riqueza que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Porque un niño, una niña que pasa por esa institución, sale al mundo con un sello de calidad. Los recursos serán aprovechados para mejorar la enseñanza de las matemáticas, el inglés, expresiones culturales y semilleros de investigación como el de robótica, entre otros. Ha de reflejarse esta calidad de la educación, en la calidad de vida de los pobladores, en las competencias académicas de los estudiantes. Pues va a permitir que los alumnos tengan otras nuevas oportunidades en el tema del quehacer educativo. Daniel Cursa al grado 11 y hace parte del club de robótica. Hoy recibe con agrado la noticia de colegio innovador y sabe que será beneficiado al igual que sus compañeros con educación de calidad. Porque ahora vemos que se está trabajando mucho más con máquinas, robots, todo lo que tiene que ver con motores. Entonces si sabemos más de esto nos puede ir mejor en la vida. Fueron 86 instituciones del departamento las que participaron. De estas nueve fueron las ganadoras en tres de la institución educativa de San Luis. Desde el municipio de San Luis Paratel, Antioquia Noticias, informó Yesid Guari.